Los motoristas más jóvenes e incluso los llamaduros seguramente desconozcan la marca BSA. Es comprensible, pues al fin y al cabo este fabricante de motos cesó su actividad hace 50 años, concretamente en 1973. El renacer ha llegado medio siglo después gracias a los grupos indios Mahindra y Classic Legends, que quieren revivir en el presente la cultura motociclista del pasado. Algo que se materializa en 2023 con el lanzamiento de la Gold Star 650. La nueva Gold Star es desde luego una moto honesta, franca y que va de frente, pues lo que veis es lo que hay. Se trata de un modelo clásico, incluso más auténtico que otras motos denominadas Neo Retro, esas que de retro solo tienen la apariencia. Pero bajo esta es todo Neo. La BSA es un modelo ideal para quienes buscan una moto de antes, pero de nueva factura, para atajar las complicaciones de una clásica genuina que empiezan por la compra de la misma. Su restauración y su continuo mantenimiento. Sin temer por comprobar que su montura no arranca justo al día que iban a usarla. Bajo estas premisas, la Gold Star cumple al dedillo las expectativas, con una mecánica muy completa que seguramente es el atributo más brillante de la moto indiosajona. Se trata de un propulsor muy agradable, pese a su estructura monocilíndrica, de respuesta suave y precisa, con poca retención y unas vibraciones bastante contenidas que aportan autenticidad a la conducción, pero sin llegar a ser molestas. En carreteras más rápidas también ofrece una buena inserción en curva. Aunque siempre que mantengamos un ritmo calmado, pues tras una fácil inclinación inicial, la BSA tiende a subvirar y abrir la trazada. Esto ocurre, en parte, por culpa de unos amortiguadores sueltos y sin apenas retención hidráulica, que generan bastantes vaivenes, tanto en curvas como en rectas. Bastante mejor rinde la horquilla, cómoda, pero sin faltar solidez, como también los frenos, que en ambos casos ofrecen un poder de retención más que sobrado.